En el capítulo anterior de GTA V Así que ahora, está guardando a la grabación hasta que se paga Eso parece problemático Sería si el director quería grabar Anton Baudelaire ¿Ever escuchado de él? Eso no me sorprende Ahora está en un descanso mental Pissando todo por él mismo, ¿quién sabe dónde? Bien Parece que tienes que tener ese nuevo asistente ¿Quién es este jackass? ¡Hey, tú! Bien, spray cat Todas las oportunidades que me han dado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, tú! ¡A la médico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al médico! ¡Suscríbete al médico! ¡Suscríbete al médico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!